Hola, soy Luisa Wilson. Juego hockey. Yo gané la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de hockey en 3 contra 3. De verdad no puedo explicar cómo me siento porque son muchas emociones, unas emociones tan felices que no lo puedo explicar muy bien. Yo puedo ayudar a niñas chiquitas a realizar unos sueños que ellas a lo mejor no saben que pueden tener. Estoy muy feliz que puedo ayudar a personas en México a jugar más el hockey y estar más abiertos sobre un deporte que ellos a lo mejor no conocen. ¿Cuál es el objetivo de los Juegos Olímpicos de hockey? ¿Cuál es el objetivo de los Juegos Olímpicos de hockey? A mí me gustaría que como a lo mejor abran más pistas de hielo o algo así para que más niñas tienen más chances para ir a las pistas. Porque a lo mejor están como de me gustaría, pero la pista está a tres horas y tengo que hacer este proyecto. Entonces a lo mejor no tienen chance y si abren más pistas el gobierno o alguien, hay más chances para niños pequeños que prueban el hockey y tengan más oportunidades en su vida. ¿Cuál es el objetivo de los Juegos Olímpicos de hockey? Cuando me lo pusieron yo ya estaba de yo gané, soy número uno con todas mis amigas, estoy muy feliz que lo hice. ¿Cuál es el objetivo de los Juegos Olímpicos de hockey? Quiero que personas me conocen como amigable, muy buena onda, que siempre estoy ahí para ellas y necesitan a las personas. Yo me pienso muy buena onda y eso es lo que quiero que personas piensen de mí.